Yo no pido tanto, nada que no pueda hacer, ni un minuto amargo Con quien no pueda querer, cuando te luchas te descontento Párame tú que al pedir me pierdo, y luego ya no vuelo Dejaré mi puerta en abierta, para cuando quiera volver Cuidarte que el frío siempre fiesta, si algo no marcha bien Para ti encontraré, una nave espacial que nos sigue de lejos Donde no existan miedos ni soledad Toma mi presente, mi futuro infierto Y que el mundo no se cuente por soñar despierto Que una vez siempre, hacia mar abierto Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro Solo mira adentro No pedimos tanto, nada que no pueda hacer Ni un segundo amargo, con quien no queda creer No deludas te descontento, para mi puta al pedir me pierdo Y luego ya no vuelo Dejaré mi puerta en abierta, para cuando quiera volver Cuidarte que el frío siempre fiesta, si algo no marcha bien Solo te buscaré Y tú una vez más bien, volará tan lejos Y encontraremos siempre la libertad Dame tu presente, tu futuro infierno Y que el mundo no se cuente por soñar despierto Que una vez siempre, de amar abierto Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro Cuando tu puerta es abierta Sabes que los sueños siempre abiertan Pero luego tal vez, algo no salga Y quiero tu luz muy cerca Y a ti siempre volver Dame tu presente, tu futuro infierno Y que el mundo no se cuente por soñar despierto Que una vez siempre, de amar abierto Y si alguna vez te pierdes, solo mira adentro Dame tu presente, tu futuro infierno Y que el mundo nos recuerde por soñar de respeto Ven a ver que siempre te amara abierto Si alguna vez te pierdes solo mi heredito